Para un arte que les va malo, yo pa' bobo, me lío Amalí hero, amalí hero, amalí hero Amalí hero, amalí hero, amalí hero Pagkaané lagé balo, maro naarté tilsmé balo, yo pa' bobo, amalí hero Amalí hero, amalí hero, amalí hero Amalí hero, amalí hero Amalí hero, amalí hero, amalí hero No, 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 no No, no, no